¡Eh, eh, eh! ¡Lo tenéis jodido para ganar! ¡Five, five! ¡Están seis! ¡Eh! ¡Árbitro! ¡Ari, ali, ali! ¡Five, two! ¡Gravos a ir celebrando aquí! Se están organizando. Están eligiendo a los más fuertes. ¡No, Nepal, venga! ¡Ale! ¡No, Nepal, venga! ¡Ale! ¡No! ¡This is your country! ¡No, Nepal, people, do this! ¡Please! ¡Pasan! ¡Que no lesiones a los serpas! ¡Que no están acostumbrados a esto! ¡Ok, ok, ok! ¡Sí, sí, 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 sí! Están picados, ¿eh? ¡Tres, dos, uno, ya! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ya! ¡Quieto! ¡Fertín! ¡Muove, momento! ¡Tres, cuatro, uno! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!